...del 2002, 13 trabajadores se fueron heridos cuando el panel de concreto donde estaban parados se colapsó. Una de las mayores preocupaciones de los padres en celebraciones como el Día de las Brujas es la seguridad de los pequeños, Jorge. Así es, y Yolanda Vázquez nos habla sobre las medidas que han tomado las autoridades de nuestra área para apoyar a los padres en esta labor. Cuéntanos, Yolanda. Así es, Jorge y Natalia, pues los delincuentes que pensaron que mañana sería el día perfecto para encontrar sus blancos predilectos por todas partes, pues se equivocaron. Las autoridades de Nueva York ya han puesto en marcha un plan que permitirá a los niños salir a las calles y disfrutar del Día de Brujas sin ningún contratiempo. Especialmente en la noche de brujas, el principal temor de los padres de familia es que personas sin escrúpulos intenten aproximarse a sus hijos con malas intenciones. Y para esto, el Departamento de Probatoria de la Ciudad de Nueva York ha tomado fuertes medidas con 600 de los 1.400 delincuentes sexuales que están bajo su supervisión. Tienen que estar en la casa desde las 6 de la noche a las 6 de la mañana. No pueden participar en ningún programa de Halloween. No pueden salir con niños, no le pueden abrir la puerta a los niños para darle dulce o regalito. Y para hacer cumplir estas medidas, cerca de 80 oficiales estarán visitando cada una de las casas de estos delincuentes durante varias veces en la noche de brujas como parte de la misión de proteger a la comunidad. Para advertirles que no se vayan a creer que, como es un día de mucha actividad, que se vayan a ir por la cuenta de ellos. Yo, mira, hoy estoy libre, puedo hacer algo. No, estábamos vigilándolo y le estamos explicando todas las reglas para mantenerlo en línea. Y adicionalmente a las medidas que el Departamento de Probatoria de la Ciudad de Nueva York ya está tomando para garantizar un día de Halloween en paz, pues la policía también está haciendo lo propio para que todos los niños puedan disfrutar este día al máximo. El Departamento de Policía quiere que las personas que van a salir tengan cuenta de todas las áreas alrededor, que tengan pendiente a dónde van sus hijos, que la mascarilla que tengan ellos puesta, que puedan ver. Este año la policía ha reorganizado el horario de todo el personal para garantizar que todas las áreas estén vigiladas y evitar que cualquier hecho pueda opacar la fiesta de los niños. Y a estas medidas se suma la que los padres de familia siempre tienen muy presentes para esta fecha. Estoy con ellos, nunca los dejo que entran en tiendas o cosas sin alguien, sin mí o sin papá. Y chequeo los dulces, no puedo coger dulces de gente que no entienden, que nos conocen. Y nada más vamos por cosas familiares. El Departamento de Probatoria ha advertido a los delincuentes sexuales que si desobedecen las reglas impuestas para la noche de brujas, su castigo contemplaría una sentencia detrás de las rejas. Jorge Natalia, regreso con ustedes. Muchas gracias.